Como baila, camiña, como se menea, mira como baila, sola, sola baila Como baila, camiña, como se menea, mira como baila, sola, sola baila La doña Mari Carmen le gusta bailar salsa, que está bien enfadada, está bien enfadada Parece que la abuela no la deja bailar, se enfada con toda la fiesta y no se puede aguantar Como baila, camiña, como se menea, mira como baila, sola, sola baila Como baila, camiña, como se menea, mira como baila, sola, sola baila